Listo, doctora. En el momento que desea empezar. Ok. Buenos días a todos. Como doctora Santos Adriana dice, soy Rujini. Estoy haciendo mi postdoctorado en el Instituto de Energía Renovables de la UNAM. Y yo cumplí de mis estudios hasta maestría en la India y llegué a México para realizar doctorado en el CINVESTAD en Ciudad de México. Estoy siendo mucho feliz para hablar con ustedes hoy en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Me gustaría agradecer doctora Santos Adriana otra vez por invitarme. Hoy celebramos el sexto Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Por qué hay un Día Internacional? ¿Por qué? Los Días Internacionales son ocasiones para educar al público sobre temas de interés, para movilizar la política y los recursos para abordar los problemas globales y para reforzar los logros de la humanidad. En este respecto, el objetivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña es promover a las mujeres y las niñas en la ciencia y en la tecnología. Este día también es una oportunidad para promover el acceso y la participación plena y igualitaria en la ciencia para mujeres y las niñas. Como todos nosotros sabemos, este día es implementado por UNESCO y UN Mujeres en instituciones colaboradoras y socios de la sociedad civil. Porque la igualdad de género es una prioridad mundial para la UNESCO y el apoyo de las niñas, su educación y su plena capacidad para hacer oír sus ideas son muy importantes para el desarrollo y la paz. Porque es importante para invertir en la educación de las niñas es porque cuando invertimos en la educación de las niñas es para transformar las comunidades, países y el mundo endero. Las niñas que reciben educación tienen menos posibilidades de casarse jóvenes y más probabilidades de llevar una vida saludable y productiva. Con educación superior, las niñas obtienen ingresos más altos, pueden participar en las decisiones que más les afectan y construyen un mejor futuro para ellos y sus familias. Además, la educación de las niñas fortalece las economías y reduce la desigualdad. Es muy importante, ¿no? Contribuye a sociedades más estables y que brindan a todas las personas, incluidos los niños y los hombres. Así, la oportunidad de desarrollar su potencial también. Estos son muy importantes para el desarrollo, sostenibilidad de sociedad, que es un logro de mundial. Entonces, en general, podemos decir, con la educación a niñas, a las mujeres, los ingresos por vida de las niñas aumentan drásticamente, pueden aumentar las tasas de crecimiento nacional, pueden disminuir las tasas de matrimonio infantil, caen las tasas de mortalidad infantil, así caen las tasas de mortalidad materna, así muchas cosas, ¿no? Pero cuando vamos, se trata la participación de la mujer en la investigación en presente, En general, a nivel mundial, estamos viendo una tubería con fugas, como aquí en la pantalla. Las mujeres son persiguiendo activamente títulos de licenciatura y maestría, incluso superan el número a los hombres en estos niveles. Ya podemos ver, esta representan el 53% de graduados, pero su número cae rápidamente a nivel de doctorado. La discrepancia se amplia a nivel de investigador con los hombres ahora, que representa el 72% del grupo global, porque ahí la investigadora la investigadora es solo 28%. La alta proporción de mujeres en educación terciaria no es, por tanto, necesariamente traduciéndose en una mayor presencia en la investigación. En la actualidad, solo el 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres, y solo el 35% de todos los estudiantes matriculados en campos de estudio relacionados con STEM son mujeres. STEM es por ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Estas disciplinas. Estudios recientes han encontrado que las mujeres en los campos de STEM, ellos publican menos, también se les paga menos por su investigación y no progresan tanto como los hombres en sus carreras. A las niñas, a menudo, se les hace creer que no son los suficientemente inteligentes para estas disciplinas, o que los niños y los hombres tienen una afinidad natural por el campo. Es, realmente no es verdad, ¿no? Es no correcto. A pesar de estos hechos, las mujeres y las niñas continúan liderando la innovación y la investigación minera. Han creado muchos, muchos beneficios en diferentes disciplinas, por ejemplo, han creado medicamentos que salvan vidas, ellos han sentado las bases para comprender la estructura del ADN y han explorado el universo, así muchas cosas. Estos son modelos inspiradores para nuestras generaciones futuras. Específicamente podemos decir en el tiempo de pandemia, podemos ver que hay muchos investigadores trabajando fuerte para desarrollar la vacuna contra COVID. Y ahí dice, Mujeres científicas a la frente de la lucha contra COVID-19. En este Día de Mujeres y las Niñas en la Ciencia, me gustaría hablar sobre tres investigadores detrás de vacunas contra COVID. La primera, me gustaría hablar sobre la doctora Kathleen Carico. La doctora Carico es una bioquímica húngara. Sus décadas de investigaciones sobre el ARN tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech, que todo el mundo quiere esta vacuna. Ella nació en una familia normal en Hungría. Su padre era carnicero. La pequeña que era, tenía interés en la ciencia. Y cuando ella tenía 23 años, comenzó su carrera en el centro de investigación biológica de la universidad en su país. Ahí obtuvo su doctorado. Fue ahí donde ella desarrolló interés por el ácido ribonúcleico. Pero la situación de Hungría en este tiempo estaba muy difícil. Hungría estaba bajo el régimen comunista. Y el laboratorio no tiene fondos suficientes para realizar investigaciones. Además, la doctora Kaira se fue sin trabajo en 1985. Entonces, Kaira comenzó a buscar trabajos fuera de Hungría. Y consiguió un trabajo en la Universidad Temble de Filadelfia. El mismo año. En este tiempo, en Hungría, se les prohibió sacar dinero del país. Entonces, Kaira se vendió el coche familiar y escondió las ganancias en el osito de peluche de su hija. La hija estaba dos años en este tiempo. En 1995, Kaira fue asignada al rango de investigadora de la Universidad de Pensilvania. Y ella dijo, Por el general, en ese momento la gente se despide y se va porque este trabajo es un tan horrible. Pero ella también en el mismo tiempo. Ella pasó por un susto de cáncer en ese momento. Mientras su esposa estaba atrapado en Hungría tratando de resolver los problemas de la visa. Fue una situación muy difícil de su vida. Pero ella trató así. Trata de imaginarme, como ella dice. Todo está aquí para ella. Y solo ella necesita hacer mejores experimentos. Y ella decidió para continuar aquí. Kariko persistió ante estas dificultades. Pero, en sus palabras, desde fuera parecía una locura, luchando. Pero estaba feliz en el laboratorio. Y ella nunca dijo que vaya a trabajar en la universidad o en el laboratorio. Para ella es como un juego. Entonces, sí. Como si esa fuera la pasión que la doctora Keira tenía por la ciencia y la investigación. Y la ayudó a romper las barreras que la cruzaban. Otra investigadora que me gustaría hablar hoy es la doctora Kismakia Corbett. Todos llamé ella Kissy Corbett. Kissy. Doctora Kissy. Doctora Kissy es una investigadora afroamericana que está al frente del desarrollo de vacunas en los NIH. NIH es Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Es una, ella es una de las principales científicas de los Institutos Nacionales de Salud. Que está detrás de la búsqueda del gobierno de una vacuna. Ella es parte de un equipo de los, este instituto que trabajó con Moderna, la campaña farmacéutica. Que desarrolló una de las dos vacunas de MRN que ha demostrado tener una efectividad superior al, al, casi cerca de 90 porcentaje. Cuando hablemos sobre doctora, doctora nació en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Era una estudiante muy talentosa y su madre la inscribió en estudios superiores. Durante la escuela secundaria, doctora Corbett decidió seguir una carrera científica. Se unió a un programa llamado Proyecto SED y pasó sus vacaciones de varano trabajando en laboratorias de investigación. Donde, ella estudió mucho químico orgánico y patogénesis. En 2008, doctora Corbett recibió licenciatura en ciencias biológicas y sociología de la Universidad de Maryland. Ella cumplió sus estudios con un programa de becas de Meyerhoff. Es una beca para los estudiantes de minoría, especialmente de la comunidad afroamericana y quien el conocimiento en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. En 2014, Corbett recibió doctorado en microbiología y inmunología de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Y en octubre del mismo año, ella empezó trabajando como inmunóloga viral en el NIH. Desde este inicio, su investigación tiene como objetivo descubrir los mecanismos de la patogénesis viral y la inmunidad del hospedero. Y ella enfoca específicamente en el desarrollo de nuevas vacunas contra coronavirus. Cuando la pandemia inicia, Corbett comenzó a trabajar mucho en una vacuna para proteger a las personas de la enfermedad por coronavirus. Y cuando ellos tenían una vacuna para checar con esta en animales, ellos, su equipo se asoció con la Moderna, la compañía farmacéutica. Es una empresa de biotecnología para entrar rápidamente en estudios con animales. Y doctora Kassi es buena modelo para nosotros como fue parte integral de la vacuna y es una motivación para todos de nosotros. La tercera investigadora me gustaría hablar es doctora Sumadi, que ella es de la India. Ella es el cerebro detrás del desarrollo de Covaxin de la India. Esta vacuna ha desarrollado por Bharat Biotech. Ella es bioloja. Obtuvo su doctorado en ciencias de la vida de la India. Ella está trabajando como jefe de investigación y desarrollo de Bharat Biotech. Es una compañía de la India. Además que esta vacuna, ella ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de la vacuna para el virus Zika y la guinea de pollo. Yo busqué mucho para más información sobre ella, pero no hay mucha información disponible sobre su carrera temprana y su niñez. Pero siendo, ella es de la India, es una comunidad patriótica central, le aseguro que debería haber enfrentado muchas, muchas barreras. La mayoría de las mujeres de la India se enfrentan a preguntas como, ¿por qué debería estudiar mucho? Si estudiar mucho, es difícil encontrar un marido para usted, porque debería ir a trabajar. Incluso si se le permite trabajar fuera de la casa, está obligado que se debe dar prioridad a las labores domésticas, cuidando a la familia y otras cosas relacionadas con la familia. La trabajo y salir fuera, así cosas, es una prioridad secundaria o tercera, es diferente de cada familia. Hay muchas más investigadoras que estaban trabajando para el desarrollo de la vacuna COVID. Sin embargo, por el momento, solo menciono tres de ellos. No puedo parar sin hablar de la doctora Mary Curie en el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia. María Salomia Sklodowska Curie, podemos decir Mary Curie, la primera persona que ganó dos premios Nobel en dos disciplinas diferentes, una en física y otra en química. Ella es la primera mujer profesora de la Universidad de París. Ella ha nacido en Polonia. Su vida es una motivación para todos nosotros. Tuvo una infancia difícil debido al escenario político existente en Polonia en este tiempo. Y ella pasó por momentos muy difíciles de la vida, como la muerte de su madre y su hermana antes de ingresar a la adolescencia. Incluso pasó por una depresión por todas estas cosas. En ese tiempo, las mujeres no pueden inscribirse para la educación superior en una institución regular en Polonia. También la Mary Curie no puede ingresar en la Universidad de París. También la Mary Curie no puede ingresar en el instituto regular. Por lo tanto, ella ingresó en la Universidad, se llama Floating University, para la educación superior. También tenía muchas dificultades económicas y ella no pudo continuar sus estudios. Así que ella trabajó como tutora, dio tutoría a domicilio para ganar fondos para su estudio. Finalmente, en 1891, pudo ingresar en la Universidad de París para obtener la licenciatura en física, química y matemática. Es un programa donde ella necesita estudiar física, química y matemática. Y en esta universidad de ciencia, hay totalmente 776 estudiantes y solo 27 eran mujeres. Debido a dificultades financieras, hubo momentos en que se desmayó de hambre en la clase. Mira, finalmente, en 1891, ella pudo, ah, disculpe, debido a, ah, ya, pero además de todo, con todos estos problemas, ella superó todas las dificultades e hizo su investigación, incluso sin tener su propio laboratorio. Ellos no tenían un laboratorio de ellos. Ellos usó, ah, otro, un espacio, convirtió como un laboratorio y ellos trabajó sin, ah, muchos seguros, porque ellos estaban trabajando con radio, ah, materiales que, cuál es activo, por radioactivity. Pero, ah, este tiempo, ellos no sabían mucho sobre esto y trabajó así. Y, la, ah, entonces, ah, pero, ah, ah, desde todos estos, ella ganó dos, ah, premios, ah, noveles. Ella es una inspiración para todos nosotros y la lectura de su biografía definitivamente nos inspira a todos. Ah, 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 espero que usted también va, ah, ella va a inspirar todos de ustedes también. Ah, ah, con esto, concluyo esta pequeña plática aquí. Gracias a todos. Bien, pues, vamos a abrir, entonces, el espacio para algunas preguntas. No sé si alguien quiera comentar o hacer alguna, alguna pregunta. Pero, bueno, antes de las preguntas, también, dedicarle un tiempo también a la doctora Imelda Olivas, jefa del Departamento de Física y Matemáticas, quien nos quiere dirigir unas breves palabras. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Martel. Bueno, antes que nada, este, pues, le agradecemos a la doctora Ronnie que, por su participación en este evento del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, este, ella nos ha confirmado la importancia que tiene la relación de la ciencia y la igualdad de género en alcance de los diferentes objetivos en este campo. Y también nos ha hecho ver cómo la participación de la mujer ha incrementado en los últimos tiempos, pero que, sin embargo, pues, debemos de continuar realizando estos eventos y cómo la participación de mujeres como ella son muy importantes, ya que aún nos queda mucho por hacer, puesto aún encontramos, este, que hay pocas mujeres en este, que habemos pocas mujeres en este campo de la ciencia, este, y sobre todo, cómo se ve la desigualdad en muchos países, ¿no? Pero estos eventos, como les comento, nos van a permitir disminuir los obstáculos que aún quedan, que aún persisten, para que las mujeres nos desenvolvamos mejor. Y por ello agradezco a la doctora Adriana Martel, y a todas las personas que estuvieron involucradas en la preparación de este seminario, a ustedes su participación, su asistencia, y nuevamente a la doctora Ronnie, su participación, y decirle que la UACJ es su casa y que siempre será bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues, no sé si alguien quiera activar su manita para hacer alguna pregunta. Priscila, adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. A la que estuve exponiendo esta bonita plática. Este doctora en su experiencia considera que fue difícil al lugar en donde está ahora, y cuáles serían sus consejos en su experiencia propia para superar lo que nosotras como ingenieras o estar en la ciencia, o en ambas, podríamos hacer para estar superando todos sus obstáculos en su experiencia. Gracias. 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 Gracias, doctora. C questionуч다는án. Tienes razón ahí por lo que estoy viviendo en su experiencia. Creo que en particular. Muchas veces los padres de familia y por ejemplo, cuando uno es mujer, por diversas razones o por la cultura o bien. un punto importante es que muchas veces los padres tienen pues un poco de miedo a que sus hijas y claro, también los hijos pues sobre todo nosotros como mujeres que salgan a estudiar a otras partes, ¿no? Precisamente, no sé, por la violencia, por los homicidios etcétera, entonces pues sí tienen muchísima razón es cuestión de solamente de inspirar más a las niñas, sobre todo desde muy pequeñas y ver que pues podemos lograr muchísimas cosas Sí Gracias. Muchas gracias, Priscila. ¿Alguna otra pregunta? No hay ninguna pregunta Bueno, yo tengo una pregunta para la doctora Roini y la cuestión es que a mí me interesaría mucho saber ¿Cómo es que ella decide venir a México? Teniendo tantas opciones de países, ¿cómo cómo se da el proceso que la lleva a llegar a este país, no? Ajá Sí, doctora, este tiempo yo estaba buscando para un programa de doctorado México, México, yo tengo un gusto por países latinoamericanos porque en mi estado, Querela, la gente gusta mucho latinoamericana una cosa es del fútbol, ellos gusta mucho fútbol y otra cosa es porque los personas de latinoamericanos muy famosos en mi estado, en mi estado en la India así tenía un gusto latinoamericanos y una de una de investigadora de la India, él fue, él es muy viejo ahorita, él estaba de la Rusia, él hizo su doctorado en Rusia en energía nuclear, él estaba, él es una bien científico de la Querela y cuando yo tenía una oportunidad para hablar con él, él estaba haciendo traducciones de algunos libros en español de la México a nuestro idioma en Querela entonces él me dijo que México es una wonder, ¿no? ¿cómo se dice? wonder es, no tengo la palabra en español, disculpe entonces yo pienso que yo pienso que así es, entonces es muy bueno este mismo, casi mismo tiempo yo tenía un contacto con un profesor de la sinvesta, de la sinvesta y comunicó con él y después esta fue, después tomó un año de esperanza para venir aquí necesito que hacer mis exámenes de inglés también necesito que esperar para mi certificado final de maestrías y cosas, ¿no? y ella sí viene aquí, pero yo no sabía que necesito que aprender español antes que venir aquí y cuando yo llegué al aeropuerto en México estaba muy difícil y yo obtuvo, todo el tiempo yo obtuve ayuda de alguien en español para mover mi vida, ¿no? pero cuando yo empezó en mi investigación en sinvesta el grupo de trabajo estaba muy bien ellos ayudóme mucho y también en México yo nunca siento como yo soy un extranjero mi vecino, todo, todo estaba muy amable amable entonces yo después de como un año estaba un poco difícil para ajustar con el idioma así, cosas, ¿no? pero después yo nunca extraño mucho a mi país así fue cosas y yo continuo en México Muy bien, doctora, muchas gracias ¿alguien más que tenga alguna otra duda? ¿alguien más que tenga alguna otra duda? ¿no? si me permite, doctora Marta claro, doctora yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora este, ¿qué es lo que ustedes hacen en India para promover la ciencia en las niñas? en India para cada para cada estado tienes diferentes bolisas educativas yo no soy muy familiar de todo de la India porque es un gran país y muchos estados en mi estado la 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 carícula la como como la metido de enseñanza ellos hizo tres veces cambios porque cuando yo estaba estudiando es otra manera y después de cuatro años ellos cambió la manera de enseñanza hasta hasta secundaria Como es más prácticas, el estudiante no puede solo leer y hacer los exámenes. Ellos necesitan entender muy bien y así los maestros, el gobierno dio un curso primero a maestros para ocuparse bien, bien, para enseñar niñas como ellos quieren, como la póliza dice, ¿no? Porque primero necesitamos enseñar los maestros de nueva metodología, porque aquí en India es educación, es un sistema público y no podemos cambiar las maestras todo el tiempo. Entonces ellos hicieron un programa para maestros y así después de esta, sí, cambió este programa a niñas. Pero en los pasados cinco años fueron muchos, muchos cambios en el sistema de educación pública hasta el nivel secundario. ¿Qué pasó? Es que las escuelas públicas ahorita todos están digitales y entonces ahorita las niñas, ellos pueden, niñas y niños ambos, pueden estudiar y ver las cosas, ¿no? Cuando ellos, la maestra está enseñando algo, la misma hora ellos pueden checar en su internet, ellos todos tienen todos equipos para estas cosas, así muchas cosas la gobierno está haciendo. No hay una, yo no hay una, yo no muy seguro que hay una, una póliza especialmente para las niñas, yo creo que no hay, no muy seguro sobre esta, pero en general las, la, para mejorar la educación pública, ellos hacieron estas cosas, cambiando las pólizas cada cinco veces, no, cada cinco años. Pero esto es el caso de mi estado, Kerala, ese es la más avanzado, un estado más avanzado en India, pero cuando usted ve las cosas de parte más norte de la India, la situación de mujer en general, las niñas, mujer, es, es muy difícil. Sí, yo dice muchas cosas con educación, que qué cosas los niños pueden hacer, ¿no? Pero ahí, ahorita también hay, la casada, cuando ellos es muy joven, no pueden acceder a la educación pública, hay muchas cosas, problemas todavía en India, en la parte norte. Y la sur de India es más mejor en estos casos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, qué amable. Pues, muchísimas gracias, doctora. Quiero presentarle en este momento El diploma que tenemos para usted, el reconocimiento que le vamos a hacer llegar, y así dice, a nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través del Instituto de Ingeniería y Tecnología, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Rovini Nendor Mohan, por la impartición de su Conferencia de Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Eliminando Barreras, durante el Seminario Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021, Ciudad Juárez, México, 11 de febrero de 2021. Y pues, a nombre de nuestra institución, del Departamento de Física y Matemáticas, no me queda más que agradecerle su tiempo, desearle desde luego lo mejor en su carrera como investigadora, ojalá que tengamos la oportunidad en algún momento de tenerla con nosotros, y desde luego también desearle lo mejor para su próximo bebé que está en camino, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos por su presentación, por su presencia esta mañana. Les recordamos también que a las 11 de la mañana tenemos otra conferencia sobre la filosofía sorjuanística, y tenemos por ahí una a la una de la tarde, Mujeres en la Ciencia Ficción, así se llama, entonces están todos cordialmente invitados. También les acabo de enviar por este medio una liga para responder una breve encuesta relacionada con este tipo de eventos, porque nos interesa conocer mucho su opinión, qué cosas les interesan, y pues estamos muy agradecidos con todos por su presencia. Gracias, doctora, nuevamente. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.